Distribuidor al Laquillonense, mercadería en general y distribuidor exclusivo de jugos Rinde 2, Pacas 1 y Cepas 2. Caracan o esquina Luis Laje, teléfono 420-987. Bueno, lo que hoy inauguramos realidad y lo que se trae es lo que es el tema del hidroelevador, el tema del camión y el tema del autoelevador. Todo hace una inversión más o menos del orden de los 450 mil pesos. Lo que es el autoelevador que viene a ser la mulita, anda en el orden de los 110 mil pesos, el camión en el orden de los, un Ford 4 mil en el orden de los 210 mil pesos y el autoelevador en el orden de los 130 mil pesos. O sea que más o menos en total hacen 450 mil pesos. Eso es lo que, y bueno, el resto es lo que es la bloquera, que eso estamos, ahora ha venido el ingeniero, representante de la firma y va a ser la puesta en funcionamiento de la máquina. Que eso demora, tiene más o menos un, calculamos que unos 15, 20 días está la puesta en funcionamiento. Para que, bueno, la máquina es la que hace el premio aldeado de todo lo que es bloc y adoquinado. Contador, hace poco tiempo que usted está en la cooperativa, ¿cómo la ha encontrado en cuanto a los fondos, en cuanto a los dineros de esta cooperativa, de esta institución? Bueno, sí, yo justamente como vos lo acabas de decir, yo del 12 de enero, que fue cuando se me eligió como, para formar parte del consejo y después asumir como tesorero. La cooperativa está bien, se encuentra bien financieramente, esto ha requerido una gran inversión y una puesta en funcionamiento, un gran emprendimiento por parte de la cooperativa, pero financieramente se encuentra bien. Ahora, lo que sí, como siempre pregonamos, es tratar de optimizar todos los recursos de la cooperativa y tratar de lograr un mejor beneficio para los socios.